Fue. Viento libre quiero ser y andar por donde nadie fue. Cuánto quiero lo tendré sin mirar atrás. Cada mito debe hallar un lugar en el porvenir. Descubrir la verdad nos dará poder para dar sentido a un misterio mágico que se hará real sin mirar atrás. Descubrir la verdad nos dará poder para dar sentido a un misterio mágico que se hará real sin mirar atrás. Paraíso sin igual, sanguilar de encinar. Bajo un cielo siempre azul, aire limpio todo luz. Tierra virgen, nuevo hogar, cuerpo y mente en libertad. Ese mundo va a llegar sin mirar atrás. Tierra virgen, nuevo hogar, cuerpo y mente en libertad. Podré volar por caminos nuevos, por tierras de leyenda hacia el nuevo sol. No vas a llegar allí si no eres fuerte. Somos parte de un único bello plan. Cada mito debe hallar su lugar en el porvenir. Descubrir la verdad nos dará poder para dar sentido a un misterio mágico que se hará real. Sin mirar atrás. Sin mirar atrás.